Yo, Tiffany Tipeani, hasta la avenida Diagonal a esta hora del día, ¿no es cierto? Luego de este Halloween y hoy feriado. Vamos contigo, Tiffany, adelante. El máximo de seguridad, ¿no? Con nuestro propio personal, con apoyo... Así es, compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Estamos aquí en Miraflores, exactamente aquí en la famosa y la que se llamaba Calle Las Pisas, ya la Municipalidad de Miraflores está con los trabajos de limpieza, como ustedes pueden ver, durante la madrugada. Varios locales han estado atendiendo a estas horas de la noche por el día de Halloween, la música criolla. Ahora, si hacemos un paneo, Manuel, también vamos a ver que hay personas que aún siguen viviendo en la vía pública, como esta señorita que está aquí sentada, con una lata de cerveza junto a una persona conversando. Bueno, una acción que está prohibida de acuerdo a la ordenanza municipal de Miraflores. Asimismo, si avanzamos, Manuel, vamos a ver a más personas que están en la vía pública. Ustedes pueden ver, tal vez, incluso hay latas de cerveza tiradas ahí en el suelo. Sigue bebiendo licor. Nos encontramos justamente con un funcionario del municipio de Miraflores. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Está prohibido tomar en la vía pública, ¿es cierto? Claro, está prohibido tomar en la vía pública de acuerdo a una ordenanza municipal. Esa es una de las tantas funciones que cumple nuestro personal, ¿no? En la operación de evitar libadores en la vía pública, ¿no? Este, como le decía, este planeamiento de operaciones obedece a las directivas impartidas por el señor alcalde del distrito de Miraflores, el doctor Carlos Canales Sancho Arena. Bueno, por ejemplo, hay un sereno que también le puede informar de que está prohibido tomar en la vía pública. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sabe usted que está...? No, pero está prohibido tomar en la vía pública, señores. Vamos, mi amor, vamos. Bueno, y eso están retirando. La gente lo sabe. Al mencionarle, informarle que eso está prohibido, ¿no? Pero acá también hay más personas, jóvenes, sobre todo, que están aquí sentados. Algunos esperaron incluso el servicio de taxi para que puedan trasladarse sus hogares. Algunos ya disfrazados incluso. En este caso, ¿su nombre, por favor? Coronel Juan Carlos Mejía. Coronel de la Policía Nacional de Situación de Retiro. Juan Carlos Mejía, jefe de planeamiento operativo. Toda la madrugada no estaba trabajando. Mire, como le decía, el alcalde del distrito lanzó el plan de operaciones destinado hasta garantizar la seguridad por fiestas criollas y el Halloween. Este plan de operaciones se comenzó a dar cumplimiento a partir de las 15 horas, de 15 a 22 y de 22 a 07. ¿Qué han podido encontrar en todo ese aspecto? Porque sabíamos que a las 6 y media de la tarde y día del de ayer han hecho un operativo incluso. Sí, sí se ha realizado, se han estado realizando operativos conjuntos. Por ejemplo, en horas de la noche, a partir de la 1 hasta las 3, hasta las 2 de la mañana, entre las 1 y 2 de la mañana, hemos logrado dispersar 180 moteros que querían hacer piques en las calles Miraflores y en las playas. Logramos evitar que cumplieran su cometido. Posteriormente, hemos venido a sentar todo nuestro operativo acá en la zona de Miraflores, prestando preferente atención a la zona donde están las discotecas, ¿no? La Balecón. Señora, le comunico que usted está tomando bebida en la vía pública. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Usted está en la vía pública. Ahora, señores, aquí también hay personas que están aquí sentados, justamente, nos están haciendo incluso problemas aquí, ¿no? Porque saben que están cometiendo una falta. No, no. Eso, digamos, eso incluso puede llegar a ser una multa, de acuerdo a la ordenanza municipal de Miraflores. ¿Verdad? Sí, sí, casualmente... ¿Sería una multa de por medio? No, no, claro, una multa de por medio y se da cuenta usted con la clase de personas y son, lamentablemente, son ciudadanos de nacionalidad venezolana los que vienen a alterarnos el orden acá. Sí, sí, incluso han estado acosando al camarógrafo, compañeras, un poco más y le quita la cámara, pero hemos estado tratando de estar aquí al pendiente. ¿Los serenos ya se retiraron? No, en estos momentos ya hemos retirado estos serenos, están desde las 7 de la noche, fíjese, 12 horas continuas, 7 de la mañana, hemos tenido la suerte de que no se ha cometido ningún ilícito penal dentro de las calles, dentro de las calles de las pisas, no se ha cometido ningún ilícito penal. Afortunadamente, ¿no? Ahora, las bebidas que están aquí al temperie, ¿no? Como latas de cerveza, licores, incluso acá tenemos botellas de vidrio, en ese espacio también aquí vemos, ¿no? Que esperemos que más adelante, en unos minutos, ya el personal de limpieza pública estará llevando aquí. Ya están entrando a hacer la limpieza en toda la zona. Muy bien. Porque han salido de la discoteca, han dejado las botellas. A pesar de ser feriados, están trabajando desde muy temprano. En la zona de comida, sobre todo, ¿no? Sí, hay también, hay botellas, hay bastantes botellas. Latas, latas. Latas. No, pero eso es de vidrio, eso es de vidrio. Compañera, sí, las escucho. Sí, comentábamos que, bueno, a pesar de ser feriado, la municipalidad se ha organizado y ha planificado el hecho de que el personal de limpieza salga temprano para justamente limpiar las calles sabiendo que esto iba a pasar, ¿no? Que la gente iba a dejar latas, botellas y demás basura, ¿no? Para que la gente que sale ya a caminar temprano pueda encontrar la ciudad limpia. Bien, gracias Tiffany. Más adelante volveremos contigo si se produce alguna otra situación. Igual nuestro número de WhatsApp atento, ahí está en pantalla, por si alguien saliendo de algún punto, de alguna fiesta, registra algo que comentar. 6.55 de la mañana, atención.